muy buenas a todos que tal como estáis hoy venimos aquí a echar un evento que han salido en arena un evento de fin de semana que es el evento de momir en el que todo el mazo son tierras y con el emblema que nos da podemos descartar una carta y crear una ficha del maná convertido x que x es lo que paguemos yo ya lo he jugado lo he probado y pero aún así vamos a echar otras partiditas para que lo veáis vosotros las criaturas salen aleatorias y es lo divertido yo por ejemplo en el primer turno no suelo sacar nada prefiero esperarme al segundo turno vemos aquí el emblema sabatis él va a sacar uno de coste 1 1 1 1 toque mortal por ejemplo ahora vamos nosotros y lo vamos a hacer de 2 a ver que no sale descartamos una carta pues un 2-2 vuela mejor que el suyo veamos que saca o si quiere sacar algo porque puede elegir sacarlo o no es a gusto veamos veamos sacas o no sacas saca a ti mares nosotros vamos a atacar y vamos a sacar de 3 y sacamos un 4-4 obtenemos 1-1 por cada carta de tierra en tu cementerio pues este aquí va a venir muy bien porque todas las cartas de nuestra de nuestro mazo son tierras este no va a venir de perlas vamos a atacar siempre que podamos siempre cuando este no ataque o sea ataque mejor dicho para poder salvarte ahí no quiero atacar no quiere atacar pollos de dago y voy a sacar uno de coste 4 nos quitamos azul por ejemplo esto veis la cantidad ha quedado mutado ah bueno si pero aquí mutar es imposible o sea que va a ser difícil este siempre que ataque roba carta vale pero yo lo voy a bloquear no se para que quiere bloquear o sea que no quiere bueno robar carta claro hay que tener en cuenta que aproximadamente nos podemos quedar sin dos cartas en un turno de la mano la tierra que bajamos y la tierra que nos descartamos para crear una ficha este sacrifica bosque de llenura y busca carta de tierra después del cabo de batalla al fin y al cabo estamos haciendo lo mismo que ha hecho uuuh esa es buena pero yo mientras voy a atacar con el que vuela eso lo tengo muy claro y de 5 lo sacamos de 5 descartamos llanura por ejemplo y otro volador jejeje le vamos a ganar a los voladores jejeje no sabe jejeje le vamos a responder con besitos porque le vamos a ganar con las que vuela uuuh esa es buena y buena ataca atacas con algo tengo un 6 ahí mesa lo que pasa es que no quiero atacar por este jejeje o el toque mortal si no ya hubiese atacado hace mucho veamos que decide hacer ojalá atacarse que va a hacer cada jugador gana el control de todas las criaturas como gana el control de todas las criaturas de las que es propietario ah bueno claro en el caso de que él se apropie de una mía o yo de una suya voy a atacar con las que vuelan y 3, 4, 5 y 6 sacamos una criatura de coste 6 descartamos isla por ejemplo y un 6, 6 que arrolla siempre hay otra criatura que no sea ficha bueno puedo robar cartas vale pero como son todos fichas así que esa es otra no son criaturas criaturas son fichas de criaturas fichas de criaturas de criaturas que eso yo creo que es importante saberlo pero yo creo que si no saca voladora lo tenemos ganado un 5, 7 que puede convertirse en inbloqueable pero no creo yo que gaste el mana eso pienso yo que puede ser estoy por atacar el 6, 6 arrolla a ver como decide bloquear 3, 4, 5, 6 y 7 coste 7 5, 6 y 7 que sacaremos sin cartas en mano un 6, 5 ciclo bueno voy a atacar no porque es un 5, 7 lo que tiene ahí es tontería de atacar con ella es tontería de atacar con el 6, 6 porque tiene un 5, 7 pues si no hace nada en el siguiente turno le matamos si no hace nada ojalá no saque que vuele si saca que vuela cambia la historia que no saque que vuele que no saque que vuele no vuela se recibe daño sacrificamos un permanente atacarás con algo digo yo salgo con eso en el siguiente turno te has muerto que más te da si atacase con esa bueno en el siguiente es que voy a atacar yo con todo me paro con esa y con esa ah gana vidas gana vidas esto si lo giro no ha mutado pero jejejeje 3, 4, 5, 6 y 7 vamos a sacar otro 5 he dicho 5, 6 y 7 que sacaremos uuuh podemos destruir lo que queramos destruye uuuh este y vamos a atacar con todo ya pues son 3, 4 y 5 seguros 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 mmm no de momento voy a asegurar porque no somos letales no somos letales vamos a asegurar ya a la siguiente sí a la siguiente ya si arremetemos con todo 9, 9 si fue estimulado regresa todas las cartas uuuh pero no se pueden estimular aquí las cartas miralo ya he a la desespera como quien dice pues por ejemplo 6, 5 aquí 6, 6 aquí se rinde es que ya la tenemos ganada ya la tenemos ganada bueno bueno que tal os ha gustado ¿no? vamos echamos otra porque toda la autoridad pura y dura jejeje desbloqueamos una cartita pues echamos otra hemos tenido suerte hemos tenido suerte porque hemos empezado golpeando por arriba con las que vuelan si no hubiese a lo mejor cambiado la cosa nosotros en el segundo turno en el primero o no? a lo mejor sacan el primero q 7 hola pues hola ¿sacas algo? sí saca algo si saca agua eh jejejejejeje desde coste 1 pero es un 0,0 que entra con x contadores jejejejejeje buena A ver, que eso también nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso A ver que entre nosotros Un 1-3 Que cuando escrute hace un punto de daño al componente Llega una vida Un poco basurilla ahora A ver que saca de coste 2 Un 2-1 Pues sí Verde Por ejemplo Voy a atacar Ah, sí, quiero bloquear No, quiero bloquear Pues de coste 3 1-2-3 Nos quitamos montaña, por ejemplo 2-3 Bueno, es un 2-3 No sé si puedo jugar a la tierra Aquí no pone nada de tierra Sería la primera carta, no sé qué, no sé cuánto Mientras controle... No estamos teniendo demasiada suerte Vete acá Con esa A ver si quiero bloquear Vale Su bicho era mejor que el nuestro Pero vale 4 Porque pegaba más 1-2-3 Y 4 Nos quitamos, por ejemplo Montañita Oh, qué buena Una que vuela Y vínculo vital Vuela y vínculo vital Esa me gusta Esa me ha gustado A ver qué saca él Un 5-2 Mentor Buena Eh, qué isla O sea, la isla De 5 Vamos a crear uno de 5 Nos quitamos el bosque, por ejemplo Entonces un 4-4 Siempre que pierdas vida La primera de cada turno le pongo un contador Buena Esa es buena Esa es buena No creo que ataque Bueno, a ver qué sale 2-2 Pues para que uno se le hace crear una ficha de una copia Vale, esto se convierte en un 3-2 Pues lo podemos bloquear con esto Y esto se lo podemos bloquear con esto Y limpieza Y se ataca con todo Bloqueará Sí, tendrá que bloquear Vale 3 y 3-6 Pues creamos uno de 6 Esto que es ¡Ay, no! ¡Hostia! Exile la carta de la parte superior de la biblioteca Hasta que exile es una carta que nos atierra No jodas ¡Ay, no! ¿Y nosotros en la siguiente matamos? 6 y 4 Sí, matamos ¡Hostia, justitos! Bueno Bueno, no, no matamos No ¡Qué mala suerte! Además, daría igual Porque en la que no cediese el turno ya perdíamos No teníamos carta de la biblioteca ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, qué mala suerte! Vamos a echar otra Vamos a echar la última ¡Ay, qué mala suerte! Porque si le daba las cartas La parte superior de la biblioteca Está que exile ases alguna Que no sea tierra Y como todo el mazo es tierra Te quedas sin carta ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Venga Él va a sacar No, no, él no saca La primera vez que nos sacan a alguien La primera De dos Yo intento tener Al menos Una tierra de cada color en mesa Por el tema de que A lo mejor alguna Se hincha pagando No sé cuánto, ¿sabes? Esto La carta es una carta legendaria, ¿sí? Una tierra legendaria Dos, uno ¿Qué saca a alguien? Saca un 0,2 Un 0,3 Una cosa de estas Un 2, 2 Vamos a ver Esta Me voy a atacar Si quiero bloquear ¿Qué es lo que? ¿Por qué no lo puedo bloquear a la suya? Ah, no Fuerza 4 Bueno, da igual A ver si nos quedamos otra vez Tiesos O sea, sin Criatura en mesa Dos, tres Haga daño al combate a una criatura Gira esa criatura Y no se endereza Al paso endereza Hay que sacar Te hago gaspar Otro 2, 3 Pues le voy a atacar Así se bloquea Se bloquea Buena partida ¿Por qué? ¿Ya te quiere ceder? Un poco más de juego, ¿no? Cuatro Pantano tenemos Pues pantano Cinco, tres Ataca si puede Y no voy a ser bloqueado Por muros Vale A ver que saca el por cuatro Esto si no me equivoco Es una vez por turno, ¿verdad? Solo una vez por turno Vale ¿Esto qué es? Dos, tres Ah, vale Buena partida La verdad es que está teniendo Mala suerte Tres, cuatro y cinco Lo voy a hacer antes Por si sale alguna con prisa Bueno, pero no es mala Ataco con toda Tres, tres Vuela No cuesta Vale Y por qué no bloquea Bueno, no estaría igual Así mantiene Pues no sé No sé Me coste cinco A ver que saca el por coste cinco La verdad es que está teniendo Mala suerte Contrincante No le salen Criaturas buenas A ver ahora Este sí es bueno No se podrá quejar Un cinco cinco Arrolla prisa No se podrá quejar Para dentro No voy a decir Buena Uno, dos, tres Y seis Cinco Y un tres Siete Qué mala suerte Esto está teniendo A nuestro contrincante Le sale un cinco cinco Arrolla prisa Bueno Y a nosotros nos sale un tres siete Para bloquearlo Estupendamente Qué mala suerte Qué mala suerte Tiene a nuestro A nuestro rival No se lo matamos Eso sí es verdad Pero Una vez que saca Un cinco cinco Vuela Y se puede hinchar A eso me refiero Dejarnos Mala de cada color Por ese tipo de cosas Son cuatro Cinco seis Y siete Cinco Seis Y siete Y Que saldrá Que saldrá por siete Cuatro cuatro Vuela Tú no puedes perder El juego Tus ponentes No pueden ganar El juego Ay Dios mío Es que se vuela Voy a atacar Solo con ese Voy a tener que ataca Obligatoriamente Y que lo voy a Con ese Vale Llevo por delante Bueno Pues nada Cinco cinco No lo podemos comer Que yo no puedo perder El juego Yo no puedo perder El juego Y como aquí Ni hay chispas Ni nada Bueno pero pueden Haber criaturas Que cuando entran Al campo de batalla Al campo de batalla Luchen Uh Buena Lo que pasa es que no hay Hechizos distantes En el conjuro En el cemeterio Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Lo hacemos de siete Cinco Seis Y siete Hombre algo bueno Tendrá que salir ¿Esto qué es? ¿Eh? Uh ¿Esto qué es? Pero espérate Que yo no sabía qué es Entra cuanta vez Fue un punto de daño Al oponente objetivo Por cada carta de criatura En tu cementerio ¿Y por qué le he hecho dos? ¿Pero si no tengo una En el cementerio? No sé De algo no me he enterado Ah ¿Por qué son unas criaturas Ah no Ah vale Que la Al cementerio la ficha ¿Desde cuándo? Hostia Esa escuela Pero yo no puedo perder el juego Jejeje Pues es que me da miedo Por si salía el otro bicho No voy a Voy a dejarle Y no voy a hacer nada Es que es un 8-8 No puedo hacer nada Nada Para adelante Vamos Yo no puedo perder el juego Por el ángel ese Estoy mal Tranquilo Jejeje Es un ángel ¿No? Sí Que por 7 Tú no puedes perder el juego Y los oponentes No pueden ganar el juego ¿Esto qué es? Nada Vale Vamos a hacer de 8 Si no me equivoco Son 3 4, 5 6, 7 y 8 A ver de 8 ¿Qué sale de 8? 6, 7 y 8 Sorprendeme ¿Eso qué es? El total de vidas De hasta un jugador objetivo Se convierte en la mitad De su total de vidas inicial Redondeando hacia abajo Vamos a hacer No sé No sé No sé Jejeje 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 Le voy a decir Le voy a mandar besitos Jejeje Jejeje muy rara ay dios mío viaja que entre todos los aves en vigilancia a ver para poder atacarle con el que vuelan cuál le puedo elegir alguna con ésta para adentro que yo no puedo perder el juego buena me encanta ese ángel 1 2 hemos dicho de 8 verdad esto qué es espérate entre como te voy a poder regresar a estos dos criaturas que tienen la mano de su propietario pero es un 5 5 claro pero me lo quito de en medio cuál me puede interesar ese y quizás el dragón por ejemplo hay pero son criaturas o fichas de criaturas ya estoy perdido ya no sé ni lo que son ya no sé ni lo que son es que no puedo hacer nada de momento a menos 27 es que si no tuviese que volar si no tuviese que volarse esto qué es 5 5 puedes pagar puedes crear una ficha bestia a ver 3 3 como mola esa pues de 8 venga de 8 pero las de 8 son buenas oh no 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 venga por un motivo joder ya es la tercera vez que me pasa este error un error y acabamos de empate con lo interesante que estaba me ha encantado esta partida bueno yo creo que con esto podemos acabar el vídeo que ha estado muy bien por lo menos para mí que no podía perder el juego y él tampoco ganarlo eso me ha gustado bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por verlo like y suscribirse y hasta la próxima adiós